Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal. Hoy hemos venido a pasar una jornadita aquí a Surcasting y hemos venido al espigón donde estuvimos en el último vídeo que podéis ver aquí abajo en la descripción os la dejo. Bueno, hemos venido a pasar una jornada de pesca nocturna. Miro con abajo porque estoy aquí cerquilla de las piedras y no me quiero al coño. Así que antes de comenzar este vídeo y la gente y tal, quería daros las gracias porque ya somos más de 3.000 suscriptores en el canal. Así que muchísimas gracias por todo. Esto no sería posible sin las gracias a ustedes, por todo el apoyo que me dais, por los likes, por todo lo que os suscribís. Si no, esto no sería posible, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar a montar las cosas que se nos está haciendo de noche, como podéis ver. Ahí ya quedan los últimos rayillos de luz y a ver si tenemos suerte. Ahora os voy a mostrar un poquito el cebo que traemos y demás a ver qué podemos hacer. Así que bueno, vamos a montar las cosillas y ahora os enseño el cebo y os enseño todo lo que nos hemos traído hoy. A ver si tenemos suerte y podemos capturar alguna doradita o algo ahí se desenfocará. Ahí está. Así que un saludito y hasta ahora. Bueno, vamos a montar la camionada esta. En este caso, vamos a empezar por una gusanita de playa. Ahora os voy a mostrar el aparejo, ¿vale? Les voy a montar la gusanita. Pero, perdón, si no se me ve a veces muy bien, pero claro, hoy me va a resultar más difícil que ver aquí a oscura. Se me ha partido un poquito al pasarle a la aguja, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Ahí que ustedes lo podéis ver bien. A ver, es que es un desastre. Es que es un desastre con las playas estas. Mira que me gusta pescar con ellas. Mira que pescaba ese con ellas. Pues más malo soy pescando con ellas. Que le vamos a montar la carnada. Aunque por allá, ¿veis? Se ha quedado más plastoso como el yobarrillo, así. Mirad lo que suelta, sin también anaranjar el yodo. Para los que no lo sepáis, es como yodo, ¿vale? Y con acá, en mi pequeñismo, un poco guarro. Ahora es. Y ya con el pinchito aquí, que siempre los acabo perdiendo, macho. No sé cómo me los apaño. Y nada, voy a pegar un lance en el lado en el que estamos hoy. No vamos a sacarle mucha distancia, vamos a pescar más, bueno, a unos 70 metros así de la orilla. Vamos a pegar un lancecito. Vamos a pegar un lancecito. Vamos a pegar un lancecito. Y bueno, ya hemos lanzado la primera caña, como habéis visto. Se me ha pasado, enseñaré el montaje. Así que ahora os lo mostraré, pero vamos, es el que suelo utilizar siempre. Ya sabéis que por la noche me gusta más lo de color rojo, entonces le he montado un plumito de color rojo de 120 gramos con su urfe. Un coalito, como ya sabéis que yo hago con lo que es mi brazada abierta, un metro y medio, un metro y sesenta por ahí, ¿vale? Y con la gusonita. Voy a montar la otra, pero antes voy a echar una manita aquí al compañero, montaré la colita de rata en el carrete y nada, empiezo a montar mi otra caña. Ahora nos vemos. Y bueno, ya tenemos la segunda caña montada, ¿vale? En este caso, bueno, ya sabéis cuál es la cinete de la Camaleon Fanta, con un Shimano Ultegra XD, ¿vale? En este caso le tengo metido un 0,20 con una cola rata del 0,20 al 0,57. Que el hilo es el Caligunan, que ya lo habéis visto por algunos otros vídeos. Y mirad por aquí, una brasedita de un metro, mirad, mirad el plomo, montaje, pues bueno, ya sabéis, un montajito con un urfe, ¿vale? Un fuesito, su plumito de color tierra, que ya no me quedaba más rojo, pero yo le pongo este. El sebo que le vamos a montar, parece que se me burruñó muy fácil este. Es una cocinita de rosca, pero no está muy buena. Y si os fijáis, se vienen como para abajo, se hace como una bola y no me gusta para nada. Además se ha quedado aquí como una pasta. Bueno, voy a buscar el hilo de medio porque creo que me lo he dejado, entonces como me haya olvidado el hilo de medio, ya sé que la hemos hecho. Mirad, aquí tenemos al compañero que ha sacado un surmonete para que os hagáis una idea. Un surmonete bastante, bastante grandecito. ¿Por qué la has cocido? ¿Con playa, sí o no? Con playa. Con playa, mirad. Ahora sí, de hecho. Bueno, ya ha visto lo que ha sacado el compañero. He sido el primero de la jornada, la he cogido con playa. Justamente, bueno, llevaron unos 15 minutos a caña o 20 echado en el agua. Así que, bueno, os voy a mirar las mías. Yo ya mismo a mirar en la que eché primero y a ver si se han comido el ceo a ver qué pasa, a ver qué ronda por ahí. Bueno, os voy a comentar una cosa que ya me ha pasado. Mirad, esta es la que había lanzado con playa. Y, aparte de que se me haría un huevo ahí, como se puede ver, me ha venido con el anzuelo partido. Bueno, partido directamente, pues no estaba. Y el hilo, pues, mirad, me lo han partido de algún bocado a algo. Y está como raspado el hilo. Así que, bueno, voy a cambiarlo. Le voy a poner un anzuelo nuevo. Vamos a cambiar el hilo. Y le voy a poner otra playa y vamos a seguir pescando. Bueno, pues después del percanso este que hemos tenido, al final lo que he hecho ha sido ponerle un 0,30. Estamos pescando con un 25. Le hemos subido un poco viendo que, bueno, porque está moliendo un poco por el tema de la corriente. Entonces lo que he hecho es, le he puesto el 0,30. Un salito un poquito. Perdona por la interacción, que se me había quedado la cámara sin material. Entonces, como me va diciendo, le había puesto un 0,30. Y a ver si con esto te vamos a soltar. Esto, coño, qué luz me he puesto ahora. Me está quemando todos los ojos. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno. Vamos a quitar la que tenía puesto el arroz. Y le vamos a meter un muerguecito. En este caso va a ser sin cáscara, ¿vale? En que también lo puedo montar con la cáscara. Pero bueno, como no tengo preparado ningún montaje ni nada de los anzuelos, pues lo he montado así. Parece que tenemos algo. Pero si lo que sea es chiquitillo. Y si no se ha soltado. Creo que se ha soltado incluso. Apego un par de cabezas a ver nada más echarla. Pero luego ya. Nada de nada. No, parece que trae lo que digo. Es chico. Parece que sí, que algo traigo. Sí, algo traemos. ¿Otra vez? Sí. Aquí está. Le vamos a cruzar la cañera con la cañera. Me subo, ¿no? ¿Dónde el río? Me subo un duro. Sí, me subo. Aquí lo podéis ver. Me subito. Que lo vamos a descensurar y lo vamos a liberar. Ahí lo tenéis. Ahí está. Bueno chicos. Os voy a mostrar un poquito el cebo, ¿vale? Que estamos utilizando las jornaditas de hoy. Entonces, lo que me he traído para pescar. Pues mirad. Unas tititas por aquí. Una mía y otra del compañero. Por aquí tenéis las playas, ¿vale? Y por aquí tenéis... A ver, saqué alguna para que la veáis. Las roscas, ¿vale? Que también. Por la última que hemos sacado el besuguito este de queñito. Y también, pues mirad. Hemos sacado por aquí lo que nos gusta a nosotros. El manojito de navaja. Y a ver, pues bueno. Que somos capaces de sacar con esto. Bueno, ya llevamos un ratito más. Bueno, unos cinco minutitos. Hemos vuelto a lanzar la caña. Y nada, estamos viendo que la noche está mucho, mucho. Pero muchísimos ramen. Hay unos chavales aquí detrás también pescando. Que ellos llevan ya desde por el día. Y dicen que nada, que no habían sacado nada por el día. Y ahora, pues bueno. Están sacando también algunos arguitos. Pero la verdad es que muchísimos ramen. Se comen los cebo. No nos damos ni cuenta prácticamente. Así que bueno. Quiero decir que voy a empezar una sección nueva en el canal. Que va a ser que ir pescando a corcho. Aunque ya tengo un vídeo en el canal, ¿vale? Pero voy a empezar a hacer una sección con diferentes salidas. Diferentes sitios. Tanto en zonas de piedra como en zonas de puerto, ¿vale? Así que bueno. Si os gusta y queréis que lo haga. Pues dejádmelo abajo en los comentarios, ¿vale? Y así pues lo tendré más en cuenta. Al igual que esta sección. Si esta sección, como veo que os sigue molando. Que en los últimos vídeos estamos llegando a más de 200 likes. Pues seguiré haciendo vídeos. Incluso si este vídeo, pues igual, llega a más de 200 likes. La próxima salida, pues bueno. Iremos a un espigóncito aquí por este Pona. Para intentar buscar dorado. Pero bueno, también pues como veo que esta sección nos gusta mucho, pues grabaré más a menudo sobre ellos. Así que intentaré también subir dos o tres vídeos semanales. Por la tarde-noche, que es cuando tengo más huequecito para hacer la pescada. Así que ahora aprovecharé más. Así que nada, vamos a seguir pescando a ver que somos capaces de sacar. Bueno, acabamos de tener un toque en la caña de la izquierda, en la que tenía puesto, en la que tenía puesto el muergo, ¿vale? A ver si... No, no se ha grabado nada. Esto la vuelvo a poner en su lugar. Y nada, vamos a seguir probando, a ver si tenemos suerte. Porque la verdad es que la noche pinta regular, mucho rojame y poquitos peces en condiciones. De buen porte. Por lo menos, sin que nada, vamos a seguir probando. Mirad, y ahí está, otro besuguito que ha cogido el compañero. Mirad, para que os hagáis una idea. Este es el más grandecito que ha salido hasta ahora. Bueno, por lo menos ya con cinco o seis de estos ya te hace una friturita. Así que vamos a seguir pescando. Saludos. Bueno, chavales, ya estamos tirando para el coche. La verdad que hoy el día, pues no ha sido muy bueno, la verdad que no. Hemos sacado algunos peces, sobre todo el compañero. No, nada, sin la cámara. Sobre todo el compañero. Bueno, así que a mí me ha sobrado bastante cebo. Así que mañana, antes de que se me ponga malo, pues saldré a grabar algún vídeo. Y saldré a pescar ya por Málaga. Hoy estoy en la zona de Marbella, donde el último vídeo vale. Ya me iré a pescar por Málaga. Supongo que iré a la playa de Sacaba o Guadalmar. Ya veré mañana. Así que bueno, no es mal que por viernes no venga, ¿no? Así que ya mismo pues habrá otro videíto más en el canal. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo más del canal. Un saludo y hasta luego. De verdad que muchísimas gracias por vuestro apoyo. Si os gusta el vídeo, suscribirse y darle a like. Un saludo.